El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán y autoridades federales formalizaron la transición administrativa de 31 comedores comunitarios ubicados en la demarcación, por lo que la operatividad y el financiamiento de dichos inmuebles quedaran a cargo del Ayuntamiento. El Edil Jesús Tolentino Román señaló que ante la postura del Gobierno Federal de extinguir este programa, el Ayuntamiento asumió el compromiso de seguir brindando servicio a los sectores más vulnerables de la población. Destacó que los comedores son necesarios para la ciudadanía, pues más de 3.500 chimahuacanos de escasos recursos son beneficiados diariamente con alimentación nutritiva y variada por cuotas accesibles de recuperación. Tras completar los trámites de transición administrativa, el mandatario local hizo la entrega a los vocales de los diferentes comedores de insumos para la preparación de alimentos. Cabe destacar que los 31 comedores comunitarios de Chimalhuacán, distribuidos en zonas estratégicas del territorio local, son operados por más de 460 voluntarios. Visítanos en el Ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.